Saludos para Sadie, recientemente estuvo celebrando su cumpleaños, Sadie, Sadie Rodríguez, bueno, Sadie Rodríguez estuvo celebrando su cumpleaños, felicidades. Vamos con más información y en Miraflor, el camino que se conoce por el Coyolito, por la comunidad del Coyolito en la parte oeste de la zona protegida de Miraflor, las autoridades trabajan en el mejoramiento del camino. Así luce la carretera troncal que une a la ciudad de Estelí con las comunidades de la zona oeste de la Reserva Miraflor. El gobierno está trabajando en su mejoramiento con el fin de que la población de este sector cuente con una carretera de todo tiempo, dado que esta es una zona altamente productiva. Para las y los habitantes de Miraflor, zona productiva que la comprenden 54 comunidades, esto les permite más y mejor acceso y sobre todo poder comercializar la producción a un mejor precio y en el mismo lugar. Claro que nos ayuda porque sinceramente es donde traficamos todos los días, ya sea para ir a la almeca, reunión, a todo eso los beneficia. Sería muy elegante que fuera de Badoquinado hasta Yalí por lo menos ese camino. Claro, ¿dónde que no va a ser? Todo camino de Badoquinado viene a mejorar la finca, sinceramente. El gobierno tiene esperanza que vamos a salir adelante y ahora con ese camino es para sacar la provisión. Hortalizas, ganado menor y mayor, café, granos básicos, turismo y mucho más es lo que produce Miraflor y estas vías son el componente especial para su desarrollo. Con imágenes de Bayron Pérez en el departamento de Estelí, informó Jimmy Alvarado. Mientras tanto, en la Casa de Cultura se lleva a cabo una exposición de foto biográfica de héroes y mártires. Ya sé quién eres el más, yo lo conocí. En el marco de la jornada literaria de Leonel Adarío, se desarrolla en Estelí una exposición foto biográfica de aquellos hombres y aquellas mujeres que ofrendaron sus vidas por la Nicaragua que estamos gozando. Comenzamos, ¿verdad?, por nuestros grandes héroes como Augusto César Sandino, como Carlos Fonseca Amador y también Leonel Rugama, ¿verdad?, no puede faltar en esta exposición. Son héroes y mártires de nuestra revolución. Gran parte de ellos son del norte de Estelí, hay mujeres, hay hombres. El fin es que las familias y toda aquella persona que desee conocer aún más nuestra historia reciente lo haga visitando esta exposición que está abierta al público a lo largo del día. Es una exposición muy visitada por turistas, por estudiantes, por la población en general. Tenemos abierta esta exposición hasta el 16 de febrero, que vamos a cerrar la jornada. Hacer mérito, ¿verdad?, a ellos. Hacer este homenaje, rendir homenaje siempre con esta exposición, ya que sus vidas fueron muy valiosas. Y recordar también, ¿verdad?, todo lo que ellos hicieron, por qué lo hicieron, para que hoy tuviéramos esta Nicaragua libre, ¿verdad? Esta exposición se realiza con apoyo del gobierno municipal y de algunos colaboradores de esta capital segoviana. Ha sido una exposición bastante llamativa, impactante, porque es el único lugar donde tenemos todas las biografías y también invitar a la juventud, ¿verdad?, que conozca a nuestros héroes y mártires. Leonel Rugama, Felipe y Mary Barreda, Facundo Picado, Rufo Marín, Oscar Benavides, Carlos Fonseca, Augusto C. Sandino y muchos más son los que encontrará. Con imágenes de Bayron Pérez en el departamento de Estelí, informó Jimmy Alvarado. Vamos a cambiar de tema en occidente del país, así se viven las fiestas patronales en honor al señor de Esquipulas. Con este grito oficiado por Monseñor Benito Pérez, que a las 6 de la tarde en la Iglesia Santiago de Telica, se dio inicio a la tradicional gritería dedicada al señor de Esquipulas, celebración que lleva 16 años realizándose. Nos contaron esta cosa maravillosa y nunca habíamos venido estando tan cerca, entonces decimos, vamos a ir para saber cómo es, ¿verdad?, y hacerle honores al señor de Esquipulas. ¿Qué le pareció? Muy bonito. Para nosotros es una alegría, porque Monseñor ha sembrado una buena semilla en Telica, y también el gobierno municipal que nos apoya con arreglar el parque y apoyar a la iglesia. La primera vez que vengo y con mucho fervor y con mucha alegría, y venimos de León, un grupo en un bus, nada más. ¿Qué le pareció a venir? Bueno, el señor de los milagros. En cada hogar de los deliqueños católicos se coloca un altar con la imagen del Cristo Negro, donde las familias llegan a realizar el grito y se les entrega la gorra, ya sea dulces, objetos o chicha. Tenemos 16 años hoy de estar celebrando la gritería del señor de Esquipulas, lo hacemos como decimos con ese grito, con mucho fervor. Nosotros nos emocionamos porque es nuestro señor de Esquipulas, el señor Redentor, el señor Negrito, y con mucho fervor, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, lo veneramos. Vemos en la imagen del Cristo Negro a Jesús crucificado, saturado de los pecados del mundo, aunque él no cometió pecados, pero llevó consigo los pecados del mundo. Entonces, aquí el pueblo le tiene mucha devoción, de tal manera que estas fiestas, que no son las patronales, se convierten como patronales, porque realmente son fiestas tradicionales. El patrono de aquí de Telica es Santiago Apóstol. La gritería dedicada al señor de Esquipulas fue iniciada por Monseñor Benito Penske y se va extendiendo hacia las comarcas aledañas del municipio de Telica. Desde León, Fátima Suazo. Bonita nuestras tradiciones, nuestra religiosidad, costumbres que cada vez se arraigan un poco más en la cultura nicaragüense. Qué bonito en realidad. Son actividades que conllevan a la unión, a la unidad familiar, al amor, la verdad y a la fe sobre todo, que hay que buscar, pues, de Dios, porque es el mejor camino que puede encontrar el ser humano. Bonito, entonces, cómo se viven nuestras tradiciones, sobre todo en Occidente del país. El Sauce también está celebrando sus fiestas patronales, una de las más concurridas a nivel nacional. También profesan al señor de Esquipulas, el Cristo Negro. Hay un bonito trabajo que preparamos hace algún tiempo sobre esto. Y, pues, déjeme decirle que es una de las fiestas que se vive con mayor intensidad en todo el Pacífico de nuestro país, seguido de la gritería el 7 de diciembre en la Basílica del Viejo en Chinandega. Una pausa y volvemos. ¡Gracias!